Bien, vamos con un tema por supuesto que abordamos los días viernes, Ladera Sur, es una plataforma web que genera y que difunde contenido sobre paisaje, naturaleza y medio ambiente con el objetivo de informar acerca de estos temas, generar conciencia en un mundo cada vez más urbanizado y fomentar a las personas a salir y disfrutar del aire libre en diversas ciudades de nuestro país. Para conocer más detalles ya estamos con Martín del Río, creador de Ladera Sur, finalista de Abón y Ciudad Emergente, Aguas Antinas 2016. Muchas gracias por acompañarnos Martín. Gracias por la ingresa. Cuéntanos un poco de qué se trata este sitio web. Bueno, este sitio web nace con la idea mía, en el sentido de decir que en Chile no existía una plataforma o un lugar donde habláramos de contenido de naturaleza, de medio ambiente como decía en la presentación, pero de una manera actual, de una manera entretenida, de una manera cercana. Bueno, con esa inquietud a mí se me ocurre esta idea y invito a participar a una serie de talentos de Chile, en el sentido de que participaran en el proyecto a cambio de difusión y de esa forma nace este proyecto de forma de educar a las personas y de alguna forma crear conciencia en el medio ambiente. ¿Quiénes participan acá? ¿Cuál es de alguna manera el perfil, la especialidad, la profesión también? Bueno, la Dera Sur es súper multidisciplinar. Eso ha sido una tónica que yo he querido potenciar mucho. Pero para decirte un poco las profesiones, hay muchos fotógrafos de naturaleza, hay abogados mentalistas, hay botánicos, hay arquitectos paisajistas, hay gente que es del mundo del cine. A mí en esta búsqueda me pasa que más allá de la profesión que tiene cada uno, todos tenemos una relación distinta con la naturaleza. Entonces lo entretenido es como esta visión global y cómo nos vamos relacionando día a día. Desde la Génesis, ¿cómo parte? ¿Estaba la intención? ¿Estaba la idea? ¿Tú estabas con algún proyecto anterior? ¿Fue una conversación? ¿Hagamos algo? No, nace sin querer queriendo, por decirlo. O sea, yo siempre tenía esta inquietud y... Yo le creé este nombre en las redes sociales y yo empecé a comunicar y esas cosas que pasan así, magia por decirlo, en seis meses ya teníamos 3.000 seguidores y de alguna forma yo empiezo esto que pasó, que en el inicio era como algo entretenido, yo lo empiezo a ver como qué pasa si esto lo transforma más profesional. Entonces, al ser así, bueno, se invierte un poco de plata en crear este sitio web, se armó un equipo en sentido que yo lo lidero con un equipo de dos periodistas y nos salimos, salimos a publicar el proyecto y a que la gente lo conozca. Y ha sido muy, muy entretenido porque en dos años, este marzo, ya estamos llegando a las 100.000 visitas al mes, que es un, para mí, un visitazo porque son temas que para alguna gente puede ser o de nicho o más, o muy específicos, pero yo creo que estos temas cada día van a ser más importantes. Entonces, nuestra labor es convertirnos en un referente en Chile y luego, bueno, en otros países sobre estos temas. También va muy de la mano con el desarrollo que se da en la web desde hace bastantes años. Recuerdo que hace 5, 7 años comenzaban a aparecer varios portales de nicho, específicamente de temas, arquitectura, urbanismo. ¿Cómo también se va desarrollando y compitiendo con otros portales que van apareciendo? No sé si la competencia es el mejor concepto, pero me imagino que aquí también lo importante es que te vean más a ti que al del lado. Sí, eso pasa y hoy un día, o sea, en un mundo que cada vez más se ocupa internet, obviamente van apareciendo competencias y cosas. Bueno, nosotros estamos trabajando en diferenciarnos, en tener esta red de colaboradores que te contaba en un inicio, que participa más de 150 personas de todo Chile. De alguna forma, estamos con estos talentos y con los contenidos que ellos nos van entregando. Por decirlo así, es difícil competirnos porque es un tema muy exclusivo. Pero bueno, es un trabajo de día a día que hay que hacer, nosotros estamos publicando alrededor de dos o tres cosas al día. Estamos en una bicicleta que es difícil de parar, en el sentido, hay que estar muy atentos también con los otros proyectos que van apareciendo. ¿Cómo han ido también cambiando los temas? Me imagino que parten con esta necesidad de demostrar lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, también con algo de intención de motivar a la gente para conocer parte de nuestro país y otros lugares. ¿Cómo ha ido también cambiando el concepto de la de la sur? Sí, es un buen punto, porque como ahora en marzo cumplimos dos años, justo hoy día me preguntaron ese mismo tema en otro lado. La línea editorial, aunque se mantiene casi igual, obviamente hemos visto que hay temas que funcionan más que otros. Por ejemplo, todos los temas outdoor, todos los temas de invitar a salir, de mostrar el parque, y tampoco de cosas tan lejanas, cosas de decir, oye, hay un Cerro Adora de Santiago que es espectacular, hay que ir de flora, fauna, y ese tipo de cosas ha funcionado mucho. Entonces igual nuestro buque ha girado un poco en el mundo del turismo. ¿Tentando en el ecoturismo? Sí, o sea, el ecoturismo es un tema, obviamente, que nos alineamos porque nosotros hablamos siempre de la naturaleza, o sea, siempre hay contacto con la naturaleza. Pero la de la sur también, a mí me gusta que se va mezclando con varios temas, hay temas de reportajes sobre culturas precolombinas, hay temas de medio ambiente, entonces, aunque nos estamos enfocando, por decir así, el tema del turismo, es entretenido que se va nutriendo de diferentes temas relacionados a la naturaleza. Bueno, se cumplieron dos años en marzo, tú nos contabas, ¿cuál es la mirada hacia adelante? Sí, buen punto, mira, nosotros estamos muy expectantes, hoy, este marzo, somos un equipo ya de cinco personas, armamos un directorio, que debutó en enero, tenemos, hay socios metidos en el proyecto, entonces, nada, estamos trabajando, yo ya me dedico 100% a esto en este equipo, ¿Tú qué hacías antes de...? Yo era arquitecto paisajista, yo estaba dedicado a los jardines, y ahí estuvo un cambio en mi vida, pero estamos trabajando con todo, un poco lo que te decía en el inicio, estamos trabajando para que esta sea la página en Chile de referente a estos temas, y para luego, obviamente, como todos estos proyectos digitales, ir viendo si es posible llevarlo a otros países de Latinoamérica. Esa masificación a nivel nacional, también tiene incorporada, por ejemplo, la idea de alianzas con el Estado, veo yo, hemos tenido muchas entrevistas sobre este tema, con el agente del gobierno, la subsecretaría de turismo, por ejemplo. Ha sido divertido, los años de estos dos años, nunca hemos tenido contacto, y siempre a mí me dicen, oye, ¿por qué la gente es en la turno? Porque nosotros, finalmente, estamos haciendo una pega que lo llevamos mucho. Vamos muy de la misma línea. Hablamos de Chile constantemente, pero bueno, para contarte, justo esta semana, estoy en reuniones con la gente de la Fundación Imagen Chile, de Marca Chile, de hecho, te iba a preguntar por esa posibilidad. Ellos, nada, no quiero contar mucho, pero estamos trabajando en un proyecto que, bueno, que llegó hasta dos años, porque ya tenemos un carrete, una experiencia para salir así, a ofrecer algo en conjunto. Bien, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Claro, felicitaciones por este portal, esta idea, este, finalmente, el sueño que tienes tú con tu gente. Son varios colaboradores, uno entra al sitio web de Heladera Sur, y son muchísimos los que están ahí. Sí, eso es entretenido, mira, para cerrar ahí, o sea, dejar invitado a la gente que quiera participar, que nos escriba, que nos siga en las redes sociales. Nosotros en marzo hicimos una llamada a quien quiere colaborar, nos llegaron más de 600 personas. O sea, estamos muy contentos porque estamos dando el lugar, o la plataforma, o el espacio, para todas las personas que les interese estos temas, nos escriban y nos llamen para hacer ese lugar de reunión y de discusión sobre estos temas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Suerte, que te vaya bien. Chao. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, aún nos quedan muchas noticias, mucha información aquí en 24 Horas. Hasta la noche.